Hola, damos inicio a la quinta lección de este curso de inmunología de tecnología médica 2020 con características de la inmunidad adaptativa. He puesto una fotografía hermosa de una llave y una cerradura. Y esto porque generalmente se solía decir que la unión de un antígeno con un anticuerpo era como la unión de una llave con su cerradura. En el sentido de que ambas coincidían en la forma, una recepcionando la forma de la llave y la otra presentándola. Y eso es lo que ocurre en la respuesta inmunológica. Hay una molécula que reconoce y una molécula que es reconocida. Vamos a analizar entonces en esta clase cuáles son las principales características de la inmunidad adaptativa. Y para partir, como siempre, vamos a relatar un experimento que fue crucial, emblemático en el tema y que fue hecho en 1900 y tanto por Doherty y Zinckernagel. Ambos investigadores ganaron el premio Nobel en 1996 por las investigaciones que hicieron referente a una de las propiedades más importantes del sistema inmune, cual es la especificidad. Lo que hicieron estos autores fue infectar ratoncitos de dos cepas diferentes, por ejemplo, una negra y una de color cafecito, con el virus de la coriomeningitis linfocítica. Lo que ellos hicieron luego fue tomar células infectadas con este virus y ponerlas en un cultivo tisular y las pusieron en contacto con los linfocitos de ambos ratones. Hicieron los siguientes juegos. Tomaron linfocitos T de ratón negro y las pusieron en contacto con células infectadas por virus del mismo ratón negro y vieron que los linfocitos T mataban a dichas células infectadas. Lo mismo hicieron con los linfocitos y células infectadas del ratón café. Pero lo que ellos se dieron cuenta fue que si ponían células del ratón negro con células infectadas por virus del ratón café, entonces estas células del ratón negro se negaban a matar a las células infectadas del color café y viceversa. Y con esto entonces ellos se dieron cuenta de que para hacer la respuesta efectora, vale decir, la citotoxicidad, el linfocito tenía que coincidir con el MHC del ratón, o sea, linfocito de ratón negro con célula infectada por virus del ratón negro, y que si esos linfocitos se los ponía a matar células de otra cepa, entonces no lo hacía. Por lo tanto, estaba reconociendo las moléculas MHC y las moléculas del virus al mismo tiempo. Vale decir, había un reconocimiento dual de ambas moléculas. Y los linfocitos de un ratón de una cepa no colaboran en matar a las células infectadas por virus de otra cepa. Y este fue un experimento muy importante porque en el fondo lo que está mostrando es que para hacer su respuesta efectora, los linfocitos reconocen a lo propio, que es el MHC, que está alterado por algo no propio, que en este caso es el antígeno viral. Y eso lo hace en forma simultánea, vale decir, reconoce a las dos moléculas al mismo tiempo. Y vamos a ver cómo lo consigue. Las principales características que vamos a analizar en esta clase van a ser las de la especificidad que se genera a partir de células que reconocen un determinado antígeno con un alto poder de discriminación entre uno y otro. La diversidad, ya que el sistema adaptativo posee células con receptores monoespecíficos para una cantidad enorme de antígenos diferentes y dichos receptores están codificados en la línea somática y ya vamos a explicar qué significa esto. Y en tercer lugar, la memoria, ya que genera respuestas más rápidas y más potentes cuando se expone por segunda, tercera o cuarta vez con el mismo antígeno. Otras propiedades son que el sistema inmune adaptativo tiene respuestas adecuadas a distintas situaciones, vale decir, genera respuestas celulares y humorales de acuerdo a distintas estrategias de acción. También tiene una aparición tardía en la filogenia y en la ontogenia, ya que la filogenia aparece en vertebrados con mandíbula antes de esa especie, no hay inmunidad adaptativa. Y además en la ontogenia se termina de desarrollar después del nacimiento. Además, el sistema inmune adaptativo efectúa su labor a través de la acción de un sistema especializado de células formado fundamentalmente por linfocitos T, linfocitos B y células accesorias. Y también este sistema adaptativo se las arregla para no responder en condiciones normales a antígenos propios. Cuando esto no ocurre, se produce autoinmunidad, que puede conducir a enfermedades muy serias que veremos más adelante. Y finalmente es autolimitada, está finamente regulada y por lo tanto termina una vez que el antígeno que la provocó ha sido eliminado. Entonces vamos a ver fundamentalmente las primeras seis propiedades del sistema adaptativo. La siete y la ocho las vamos a dejar para clases posteriores. Entonces, enfoquémonos en primer lugar en la especificidad. ¿Cómo podemos ver cuando un antígeno provoca una respuesta que es altamente específica? Para eso podemos hacernos las siguientes preguntas y responderlas con el método experimental. ¿Cómo se manifiesta entonces la especificidad en las respuestas adaptativas? ¿Qué es lo que es reconocido? ¿Quién es el que reconoce? ¿Y cómo se produce este reconocimiento? Veamos primero cómo se manifiesta la especificidad. Si nosotros tomamos un ratoncito que no ha tenido contacto previo con la Echerichia coli y lo infectamos con Echerichia coli, vamos a ver que genera anticuerpos que son específicos para esta bacteria y que no van a reaccionar con otro elemento antigénico como, por ejemplo, un virus SARS-CoV-2. Por ejemplo, puede ser cualigero otro antígeno. Entonces va a generar, los linfocitos de este ratón van a generar anticuerpos anti-Echerichia coli. Si lo infectamos con Neisseria mengitidis, entonces van a responder con anticuerpos anti esta bacteria que no van a reaccionar con la Echerichia coli. Por lo tanto, estos anticuerpos son específicos para esa bacteria. En el tercer experimento vamos a infectarlo con el virus del SARS-CoV-2 y vamos a ver que hay anticuerpos contra este virus que no son capaces de unir otro antígeno que no sea ese. Por lo tanto, la unión entre esta zona de la inmunoglobulina que se ve aquí, que es de color azul, reacciona o se une a un antígeno de la Echerichia coli en forma altamente específica como una llave con su cerradura, como decíamos, delante. Y lo mismo ocurre con los otros antígenos que hemos usado en este experimento ficticio. Esto quiere decir, entonces, que cuando un linfocito B reconoce a un antígeno determinado, en este caso el SARS-CoV-2, esa célula que reconoció específicamente a ese antígeno va a fabricar anticuerpos una vez que se diferencie, se prolifera y diferencia, va a generar anticuerpos que tienen esa sola especificidad y que por lo tanto van a poder neutralizar a ese virus. Y eso entonces es una muestra del alto nivel de especificidad que tiene el sistema inmunológico. Ahora, ¿a qué es lo que responde el sistema inmunológico? Como vimos en la clase anterior, en la inmunidad innata se reconoce patrones moleculares de microorganismos que hemos llamado genéricamente como PAMS, patrones moleculares asociados a patógenos. Y estos son reconocidos por PRR, que son moléculas receptoras de moléculas específicas y propias de los microorganismos en general. Entonces, un primer concepto es que aquí no hay una especificidad que permita distinguir entre una bacteria y otra bacteria. No puede distinguir entre ambas, que es lo que vimos en el experimento anterior con respecto a la inmunidad adaptativa. Lo otro que también vimos en la lección número 3 es que estas moléculas no están presentes en el huésped, por lo tanto son moléculas nuevas para ese huésped de esas bacterias. Además, que son indispensables para la vida de las bacterias de manera que no puede uno concebir que haya una bacteria que no tenga esos PAMS. Y, como ejemplo, vimos los lipopolisacáridos, las manosas, los peptidoglicanos, etcétera, que son moléculas entonces propias de una gran variedad de microorganismos. En la inmunidad adaptativa, en cambio, lo que se reconoce es un antígeno. Y una bacteria, como esta que se muestra aquí, presenta gran cantidad de antígenos, muchos antígenos. Y cada molécula de esta bacteria va a tener varios epitopos. Epitopos son zonas del antígeno, que son las zonas con las cuales se contacta la región hipervariable del anticuerpo. Es decir, este anticuerpo, que es antiantígeno 1, tiene una forma complementaria a este epitopo 1. Este otro anticuerpo, que es antiepitopo 2, va a reconocer a este epitopo, pero no a este ni a este. Y así sucesivamente. Por lo tanto, una bacteria podemos considerarla como un mosaico antigénico. Vale decir, una cantidad enorme de antígenos que ella presenta. Ahora, la especificidad en el reconocimiento se demuestra de maneras distintas según sea que se trate de linfocitos B o de linfocitos T. Aún no lo hemos planteado, pero en nuestro organismo las únicas células capaces de reconocer específicamente al antígeno en la inmunidad adaptativa son los linfocitos que se generan en la médula ósea, que se denominan linfocitos B, y los linfocitos que se generan en el timo, que son los linfocitos T. Ahora, los linfocitos B lo que hacen es reconocer directamente los epitopos de los antígenos. Esta barra azul representa una bacteria, estos son los apéndices de esta bacteria, y en estos se han representado como triángulos, como redondelitas o como cuadraditos, distintos epitopos presentes en esta bacteria que son reconocidos aquí directamente por los linfocitos B. En cambio, el linfocito T requiere que le presenten al antígeno. Él no reconoce al antígeno directamente, sino que presentado por una molécula MHC. Y aquí volvemos al experimento de Doherty y Zinckernagel, que demostraron entonces lo que se ve en este dibujo. Aquí tenemos en color verde el MHC clase 2, en este caso, y de color azul el receptor del linfocito T, y de color rojo el antígeno. Entonces, lo que está reconociendo este linfocito T es lo propio, que es el MHC de color verde, alterado por lo no propio, que es el péptido antigénico, que es de color rojo, mediante su receptor TCR. Veamos cómo son las cosas en la realidad, porque en el dibujo anterior eran cuadraditos, triangulitos y redondelitas, que no son propias de un organismo vivo. ¿Cómo son las moléculas que son reconocidas en la realidad? Son estructuras como las que se muestran aquí, que desde un punto de vista tridimensional tienen formas. Y estas son las formas que son reconocidas por los receptores de los linfocitos B. Estos son los que denominamos un epítomo. Y esta es entonces la región a la cual se va a unir la molécula que surja de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, un antígeno, por ejemplo, la toxina del vibrio cólera, tiene montones de epítopos que pueden ser reconocidos por distintos linfocitos. Acá vemos cómo lo que es reconocido por un linfocito T. Acá está representada la molécula MHC clase 1 con una cadena alfa, una beta 2 microglobulina que está pegadita a ella y con una patita que se incorpora, se inserta en la membrana plasmática. El MHC clase 2 tiene dos cadenas, alfa y beta, y tiene una hendidura donde cabe el antígeno que aquí está señalado de color rojo. Vale decir, lo que reconoce el linfocito T es lo propio que está aquí de color café alterado por lo no propio que está aquí de color rojo. Y esta forma que se plantea aquí, si ustedes siguen el palito, el puntito, esta forma es lo que es reconocida por el TCR, en este caso que es el receptor de células T. ¿Cuáles son las moléculas que llevan a cabo el reconocimiento? Aquí vemos una molécula de BCR, va a decir el receptor del linfocito B, y la zona que se une al antígeno, como una cerradura que recibe una llave, es esta que está acá en esta zona. Aquí entonces hay una hendidura que no se ve en el dibujo, donde cabe un antígeno, un epitopo de un antígeno. Y la molécula que recepciona al antígeno, vale decir, MHC más antígeno, es este receptor que se llama receptor de linfocitos T o T-cell receptor o TCR, que entonces ambos están insertos en la membrana, en este caso el linfocito B, en este caso del linfocito T, y en esta zona de acá arriba es donde está la zona que se une al antígeno que hemos visto en los diapositivos anteriores. Y aquí vemos todo juntito para que ustedes se imaginen cómo se produce el reconocimiento del antígeno más el MHC. Aquí tenemos al TCR de color azul, al MHC de color cafecito, y vemos al antígeno aquí de color rojo. Lo mismo en el otro diapositivo, en la otra molécula. Ahora, en el MHC clase 1, una de las dos cadenas, que es la cadena beta, la cadena alfa, perdón, es la que tiene una hendidura donde se aloja el péptido antigénico. La otra es una molécula que se adosa a la cadena alfa, que se llama beta 2 microglobulina, como ya les dije. Ahora, aquí hay un componente nuevo que no habíamos visto antes, que está de color verde, y que corresponde en el caso de los linfocitos TCD8 a la molécula CD8, y en el caso de los linfocitos TCD4 a la molécula CD4. Ahora, ¿qué importancia tiene esta molécula? Tiene una importancia enorme, ¿por qué? Es esta molécula la que nos asegura con 100% de certeza que el linfocito TCD8 solo va a reconocer antígenos en el MHC clase 1. ¿Por qué? Porque esta molécula verde no se complementa con el MHC clase 2. Por lo tanto, nunca un linfocito TCD8 va a reconocer antígeno en el MHC clase 2. Siempre lo va a hacer en un MHC clase 1. Y a la inversa, el linfocito TCD4 tiene la molécula CD4 que reconoce al costado de la molécula MHC clase 2. De manera que siempre que se presente un antígeno en el MHC clase 2, va a ser reconocido sí o sí por un linfocito TCD4 y nunca por un linfocito TCD8. Ahora, ¿esto qué importancia tiene? Tiene una importancia enorme porque lo que hacen en la respuesta efectora los linfocitos TCD4 y TCD8 es distinto. La función que tienen es diferente. Entonces, dependiendo del antígeno y del procesamiento anterior a este evento, nosotros vamos a tener que el péptido antigénico es presentado en un MHC clase 2 o en un MHC clase 1. Y acá vemos el asunto en acción. Tenemos aquí la zona del anticuerpo que se generó reconociendo a pedazos o epítopos de este antígeno que está aquí de color verde. Entonces, el anticuerpo 1 reconoce esta zona, el anticuerpo 2 reconoce esta zona y el anticuerpo 3 reconoce esta zona. Entonces, pueden haber al mismo tiempo en una misma molécula anticuerpos distintos reconociendo zonas diferentes. Ahora, la célula dendrítica es la célula presentadora de antígeno por excelencia. Aquí en este colorido dibujo o fotografía, mejor dicho, tomada con un microscopio electrónico de barrido, muestra de color morado a la célula dendrítica y de color morado más rojizo a la célula linfocito. En este momento, este linfocito lo que está haciendo es reconocer con su TCR a un MHC clase 1 o clase 2, según sea TCD8 o TCD4, y va a reaccionar este linfocito posteriormente para montar una respuesta inmunológica. Entonces, acá vemos el mismo esquema que vimos anteriormente y lo que está viendo este linfocito de aquí es la parte de arriba de esta estructura que está inserta en la molécula de la célula, en las membranas de la célula dendrítica. El segundo gran tema de las características de la inmunidad adaptativa es la diversidad. Preguntas. ¿Cuántos antígenos existen en el medio ambiente en que vivimos? Otra pregunta. ¿Existe suficiente espacio en el genoma para alojar a los genes de todos los receptores específicos que se necesitan? Y tercera pregunta. ¿Qué entendemos por diversidad en el sistema inmune adaptativo? Si nosotros miramos nuestro medio ambiente y nos miramos a nosotros mismos, podemos decir que hay miles de millones de antígenos. Distinto. Hay antígenos en la naturaleza, en los animales, en las bacterias, en los hongos. Hay antígenos en las otras personas que pudieran donar un órgano, por ejemplo. Hay antígenos en la sangre, etcétera, etcétera. O sea, hay miles y millones de antígenos que se han calculado más o menos en 10 elevado a 12 antígenos diferentes como mínimo. ¿Tenemos suficiente espacio en el genoma? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque tenemos 30.000 genes. Y si tenemos toda esta variabilidad en los agentes injuriantes, tendríamos que tener un sistema inmunológico muchísimo más grande y con más células que el que tenemos. Por lo tanto, debemos nosotros crear esos genes. Cada linfocito reconoce un solo epítopo o determinante antigénico, que es lo que les mostré anteriormente. Nuestro sistema inmune cubre todas las necesidades de los receptores específicos y el conjunto de especificidades se denomina repertorio idiotípico. Entonces, si miramos esa figura donde se ve una microfotografía electrónica de un linfonodo, podemos decir que cada una de estas pelotitas negras o moraditas, cada una de ellas de células linfoides tiene antígenos en su membrana o en su citoplasma o donde sea, tiene un solo receptor para un solo antígeno. Cada uno de estos linfocitos está predeterminado por su receptor para reconocer un solo antígeno y no otro. y por supuesto vamos a tener una cantidad enorme de linfocitos con receptores diferentes. Entonces, podemos deducir que cada linfocito reconoce un solo epítopo o determinante antigénico que cubre todas las necesidades de receptores específicos que necesitamos y que el conjunto de especificidades se denomina repertorio idiotípico. O sea que en nuestro organismo nosotros tenemos linfocitos específicos ya formados para todos los antígenos que ustedes se puedan imaginar. Incluso antígenos que aún no existen. Por ejemplo, si yo tuviera un laboratorio y fabricara una proteína que no está en la naturaleza, un péptido que no está en la naturaleza y se lo inyecto a un ratón, ese ratón va a tener un linfocito específico para ese péptido. Entonces, la diversidad que hay en el sistema inmunológico es enorme. ¿Y cómo logramos esta enorme diversidad? Lo logramos porque cada gen del receptor es producto de la unión al azar de distintos segmentos génicos. como hemos visto los linfocitos fabrican su gen para su receptor uniendo pedacitos de genes que son los que él hereda. Acá tenemos representados los segmentos génicos, por ejemplo, VH1, VHN, hay muchos segmentos V de variable, D de diversidad, tenemos 1 al 7, al 13, etcétera, y los fragmentos génicos J y la región C, que es la región constante. En este caso estamos viendo el genoma de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos. entonces lo que hacemos nosotros durante la maduración de los linfocitos, lo que hacen los linfocitos en realidad, es pescar fragmentos, uno, algunos de estos fragmentos génicos, por ejemplo, este pescó al D7 y al J3 y los une y después pesca uno de estos B, en este caso el 21 y lo une al D y al J y entonces este pedacito de gen va a codificar a la zona que va a reaccionar con el antígeno en forma específica y así la molécula entonces es altamente específica para un solo epítopo de un solo antígeno. Esto ustedes lo van a ver con mucho más detalle con la doctora Molina cuando les toque las clases de desarrollo de linfocitos T y B así que no me voy a detener mayormente en el asunto y aquí vemos la cantidad estimada de segmentos génicos en seres humanos por ejemplo hay 48 del segmento B 23 del D y 6 del J la unión combinatoria de B de J o sea el número posible de combinaciones es 6 624 combinaciones posibles ahora como este pedazo de cadena se une a otra cadena que también es variable hipervariable entonces la forma de estas zonas para unir antígenos son presentan una variabilidad enorme por lo tanto cuando nosotros miramos un linfonodo como el que se ve aquí sabemos que suponiendo este linfocito de aquí va a reconocer al antígeno 1 este linfocito al antígeno 2 este linfocito al antígeno 3 al 4 y al 5 y este de acá arriba al 6 ahora como se produce la unión en este caso se aplica lo que se denomina la teoría de selección clonal de Burnett que es el nombre del científico que elaboró esta teoría que plantea que el antígeno selecciona al linfocito que tiene un receptor específico para él y lo activa vale decir si el antígeno 1 entra en nuestro organismo el antígeno 1 va a seleccionar o va a encontrar al linfocito anti 1 y lo va a activar para que el linfocito anti 1 produzca anticuerpos que eliminen a 1 y lo mismo con 2 3 4 y 5 entonces en la teoría de la selección clonal el antígeno selecciona al linfocito que va a responder a él la cosa sin embargo no es tan simple porque el linfocito elegido entre comillas por el antígeno recibe una señal del antígeno y también necesita recibir otras señales de parte de otras células para reaccionar proliferando y generando entonces un clon de linfocitos que se va a unir al antígeno entonces si yo inyecto en este ratón en un ratón el antígeno 2 el antígeno 2 va a estimular al linfocito anti 2 y lo va a co-estimular para que este linfocito prolifere y genere un grupo de linfocitos anti 2 para poder ser más eficiente en la eliminación del antígeno 2 y este caballero tan serio que está aquí que trabajó en Australia y que fue nombrado caballero por el gobierno inglés Sir Mark Van Lijn Burnett es el creador de las teorías que muestran cómo se produce la interacción entre el antígeno y el linfocito específico para él y lo importante o lo increíble es que este caballero no hizo experimentos para demostrar sus teorías sino que lo que hizo fue cálculos matemáticos más bien calculando las probabilidades de encuentro y calculando la cantidad de especificidades distintas que puede presentar el sistema inmunológico y en este cuadro yo les los llamo a leerlo con mucho cuidado porque aquí están en lo que es digamos las ideas madre del sistema adaptativo la primera cosa es que el repertorio inmunológico completo se desarrolla espontáneamente en el individuo vale decir no es el antígeno el que induce que el linfocito fabrique un determinado receptor sino que el receptor existe en ese linfocito aun cuando el antígeno no esté y no ingrese probablemente nunca o sea yo tengo linfocitos que son específicos para antígenos que probablemente nunca voy a conocer cada conformación del anticuerpo es producto específico de una célula y este producto es presentado en la superficie de la célula los linfocitos T y los linfocitos B presentan entonces en su superficie los receptores para antígenos el antígeno reacciona con cualquier célula que posea un receptor específico para él dando una señal de proliferación y diferenciación celulares tal como lo vimos recién algunas de estas células que reconocen al antígeno se diferencian se convierten en células plasmáticas para formar clones de linfocitos que fabrican anticuerpos mientras otras sobreviven como clones de memoria y los linfocitos T activados proliferan y se diferencian a linfocitos efectores de TH o efectores citotóxicos y eso lo vamos a ver en la clase que viene memoria esta es otra de las características fundamentales del sistema adaptativo la memoria se comprueba experimentalmente en como se ve en este gráfico si nosotros exponemos a un individuo a un antígeno hay un tiempo más o menos de 7 días antes de que aparezcan la respuesta primera primaria que consiste en anticuerpos de baja afinidad la mayoría de estos anticuerpos o todos estos anticuerpos son IgM posteriormente comienzan a bajar en cantidad y si nosotros hacemos una segunda exposición al mismo antígeno entonces se va a producir una respuesta secundaria que es muchísimo más potente y los anticuerpos que genera esa respuesta son mucho más afines al antígeno eso es lo que vemos en este en este mono de acá donde tenemos una célula B virgen que aún no ha conocido al antígeno y esta célula una vez que conoce al antígeno viaja al centro germinativo de los linfonodos y genera dos tipos celulares una célula B de memoria que guarda la información y una célula plasmática que va a secretar inmunoglobulinas ahora bien esta célula de memoria no genera inmediatamente anticuerpos sino que lo que le pasa es que guarda la información y sigue circulando y si nosotros volvemos a inyectar el antígeno como lo estamos haciendo acá estas células de memoria reaccionan muy rápidamente y muy eficientemente producen una segunda ola de anticuerpos muchísimo más afines al antígeno que los que se generaron inicialmente ahora en la memoria de los linfocitos T lo que vemos es que supongamos tenemos un patógeno A el patógeno es captado por una célula presentadora de antígenos la célula presentadora de antígenos le presenta el antígeno en MHC a un linfocito T el linfocito T lo reconoce acá no se muestra en el dibujo pero si recibe señales coestimuladoras entonces este este linfocito va a proliferar y generar células efectoras que pueden ser las células TH1 TH17 que vamos a conocer más adelante entonces si el patógeno A vuelve en una segunda exposición después de puede ser un año o más vuelve a infectar al individuo entonces estas células de memoria que quedan además de estas células efectoras quedan células de memoria van a reaccionar y van a generar una respuesta muchísimo mayor que va a secretar citoquinas etc la memoria inmunológica y esto es muy importante para nosotros y especialmente en la época en que estamos viviendo da cuenta de la eficiencia de las vacunas en la prevención de enfermedades infecciosas ¿por qué está todo el mundo buscando la vacuna para el SARS-CoV-2? ¿por qué? es la única manera de erradicar una enfermedad de nuestro medio y fíjense ustedes que gracias a las vacunas la viruela desapareció tuvo una reducción del 100% y hoy en día solo se guarda el virus de la viruela en un laboratorio de Estados Unidos y en un laboratorio de Rusia con la difteria sucedió lo mismo se erradicó la difteria y estas dos enfermedades mataban a miles y millones de personas anualmente tanto en Europa como en América el sarampión prácticamente erradicado queda muy poco las paperas también la tos convulsiva o tos ferina igualmente no ha sido totalmente erradicada de manera que si nosotros no vacunamos a nuestros niños contra el sarampión las paperas y esta esta tos ferina entonces puede reaparecer esta enfermedad la poliomilitis también fue erradicada totalmente y así la rubiola el tétanos etcétera por lo tanto como aquí no se han erradicado los microorganismos todavía existen en la población entonces es indispensable vacunar a las personas para que no sean víctimas de estas microorganismos por lo tanto las personas que eligen no vacunar a sus niños ponen en riesgo no solo al niño que no están vacunando sino que a toda la población y es entonces una falta de solidaridad con el resto de la población no vacunar a los niños presenta el sistema inmunológico diversos tipos de respuesta tres principales estrategias de respuesta efectora en la inmunidad adaptativa la respuesta humoral a cargo de linfocitos B y mediada por cuatro clases de anticuerpos la IgM IgG IgA e IgE la respuesta celular de dos tipos una respuesta citotóxica y una respuesta DTH que tiene ese nombre porque fue descubierta en una situación de hipersensibilidad retardada en inglés es Delayed Type Hypersensitivity o sea hipersensibilidad retardada estas son las respuestas que puede originar el sistema inmunológico y hay entonces estas respuestas son adecuadas y esto es muy importante para distintas situaciones dependiendo de dónde está el antígeno de por dónde ingresa de la naturaleza que tiene dónde se reproduce dónde se esconde etcétera etcétera van a ser útiles las respuestas humorales o las respuestas celulares entonces estas son estrategias distintas para distintas situaciones en general las respuestas humorales mediadas por linfocitos B van a fabricar anticuerpos que pueden eliminar al antígeno a través del complemento como vimos en la clase anterior o bien pueden neutralizar al antígeno impedir que ingresa las células etcétera en el caso de las respuestas celulares tenemos respuestas a cargo de los linfocitos TCD4 que consisten en la secreción de citoquinas que van a ir a estimular respuestas inflamatorias respuestas citotóxicas y respuestas de anticuerpos y tenemos también las respuestas mediadas por el linfocito TCD8 cuando el antígeno está dentro de la célula y no lo podemos captar con anticuerpos o con otras células en estos casos hay que matarla a la célula que está alojando al virus por ejemplo porque es la única alternativa que nos queda el sistema adaptativo es tardío en la filogenia y la autogenia aparece recién a partir del pez bruja o hagfish que es un pez abisal y este es el pez más primitivo que tiene respuestas adaptativas aquí se muestra acá en este esquema todos los animales que son inferiores a este pez son poseen todos los mecanismos de la inmunidad innata y los que tienen los vertebrados superiores tienen además de la inmunidad innata la inmunidad adaptativa aparece tardíamente en la autogenia cuando miramos lo que ocurre con los anticuerpos por ejemplo en los recién nacidos podemos mirar acá que en la etapa prenatal el niño está recibiendo anticuerpos de parte de la madre especialmente IgG que los protegen ya que la IgG atraviesa la placenta la IgM no es capaz de atravesar la placenta entonces la cantidad de IgM que hay es mínima una vez que el niño nace empieza a fabricar lentamente sus propios anticuerpos la IgG la IgA pero todavía está siendo protegido por la IgM de la madre a través de la lactancia a través de la leche y está a cargo de un sistema especializado de células como vimos las células que participan son células que tienen receptores altamente específicos para los antígenos que son los linfocitos T y los linfocitos B y hay un montón de otras células aquí no están nombradas todas pero casi todas que son células accesorias que le ayudan al sistema inmune adaptativo a cumplir su función de eliminar a los antígenos y ahí tenemos células presentadoras de antígenos como la célula dendrítica el macrófago y tenemos a neutrófilos vasófilos osinófilos y mastocitos que participan fundamentalmente en las respuestas inflamatorias que conducen a la fagocitosis y tenemos también otras células en médula ósea que participan en el desarrollo de los linfocitos T perdón de los linfocitos B entonces con eso terminamos la clase de características de la inmunidad adaptativa y la vamos a analizar en seminario para terminar terminar tenemos esta foto que la encuentro muy muy genial que muestra a las bacterias de la peste bubónica en el sistema digestivo de la pulga de un ratón ¿por qué es importante la pulga del ratón? porque en las pestes de la la peste bubónica en la época medieval se morían millones y millones de personas porque las pulgas de los ratones chupaban sangre del ratón infectado y después se iban a un ser humano y lo picaban y lo contaminaban con estas bacterias y las personas morían de amines en esta en esta época en el siglo XIV y los que sobrevivieron después de toda esta 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 plaga de este microorganismo lo hicieron gracias a que el sistema inmunológico fue capaz de eliminarlo y lo hicieron en el siglo XIV y lo hicieron en el siglo XIV 000